A partir de este momento, Radio Conexión Abierta presenta Dame un motivo En Doom, te damos un motivo para escapar de la rutina Emprender y disfrutar de diversas salidas Con ustedes, Las Chicas Doom Chicas Doom Estoy como la negra Bernal Ok, ya veréis, vino con una actitud de que nos tira con algo No vale que yo no me mande ninguna porque me mata Bueno, bienvenidos de todo es Doom, dame un motivo Mi nombre es Medi Álvarez, me acompañan Valeria Alóa y Graciela Soto Hola chiquis Hola ¿Cómo andan? Bien, muy bien Qué maravilloso este sábado, solgado La silla ha sido vacía Sí, sí, seguimos Acá tuviéramos que tirar un audio de la silla vacía, viste Sí, con una flor de... Con una... Ay... Ay, 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 ay ¿Me estás sacando el aire acondicionado en vivo? No puedo creer esto Sigue, sigue 21 grados, mayormente nublado No, no, no es el estudio Estás sacando el aire acondicionado No es que llueve, nieva directamente Nieva en el estudio Tenía un frigo, bueno Ahí está Estamos haciendo una mini bariloche Viste que no andaba bien el aire, que yo te lo dije Hay que linchar los filtros Ay, me muero El respeto para los que no nos están viendo en YouTube, empezó a caer agua nieve del aire acondicionado. Pero eso es porque me pasa a mí, porque yo siempre tengo calor y pido que se prendan el aire. Tan cual. Bueno, quedamos de acá, vamos. Bueno, se tapó la vanguera, nos dicen acá. Está nubulado por mataderos, me dicen. ¿Cómo está la temperatura? 21 grados, mayormente nublado. Sí. Mínimo a 17, máxima 25. Sí. Humedad 70%. Sigue lloviendo. Sigue lloviendo. Ah, estamos, paramos para próxima. En un microclima. Mañana, domingo, día de elecciones, mínima 18, máxima 24. Así que va a estar lindo para ir a votar. A votar, qué bueno cuando está lindo. Máxima 24. Llueve, no llueve. Ah, eso es el día en que llovía, ¿no? Sí. Mirá, según el Servicio Meteorológico Nacional, chapar... ¿Posta que esto es hielito? ¿Posta que es hielo? Chaparrones, tarde, tarde, noche, chaparrones. Bueno, el operador nos hace cargo de lo que está pasando en vivo, chaparra. Vamos a mostrar, vamos a mostrar. No, déjalo así, ya está. No, está bien, no pasa. Está nevando acá, le estoy. Bueno... Sí, chubascos. No, déjalo. ¿Cuándo hay chubascos? Hay chubascos según el Servicio Meteorológico. No se puede hacer. No tenemos invitados en vivo, ¿cómo hacemos? A la tarde. Bueno, a la tarde. ¿Hoy a la tarde? Hoy a la tarde. Hoy a la tarde. Le decimos a Marian, que vamos a albarzar al mediodía, con nuestra amiga Marian, que hace mucho que no va, que seguramente nos está viendo. María Narina. Sí, que viene con compañía. Que nos traiga un paraguas. Sí, que ven, sí, que hay con chubascos. O sea, pará, vamos por unos serios, porque llueve o no llueve, entonces. Sí, chubascos. Tarde, chaparrones. Tarde y noche, chaparrones. Probabilidad de champarrones. Bueno, muy bien. Con chaparrones. Muy bien. Para mañana no, mañana lindo para ir a votar. Sí, a ver, te digo. Pará, dice la madrugada, pero ¿quién va a ir a la madrugada? No, no. La madrugada dice Tormenta Fuertes. Cari, Cari, Gelinek. ¿A qué le abren los comicios? A las 8. A las 8. A las 8, muy bien. Mañana lluvias aisladas, pero no me dice la... No, no, como chica del clima te... Cuéntenme, cuéntenme, ustedes que viven en la ciudad de Buenos Aires, cuéntenme, por favor, ¿cómo es esto? ¿Cómo votan los porteños mañana? No, no hay más digital, no hay más electrónica. Son dos boletas. Hay que meter dos boletas en el... En un mismo sobre. Ok. Correcto. Sí, por favor. Bueno, va a apagar el aire. Bueno, decía, son dos boletas. Un sobre, dos boletas. De papel, una para, digamos, la votación presidencial y la otra para lo que... Que tiene que ver con los jefes de gobierno en la ciudad. Tengan en cuenta que a la hora de ver la boleta tengan que ver bien la fecha, que no esté rota, que no haya ningún cambio de nombre, o sea, revisar bien todo eso porque si bien es separado, me refiero, cuando uno agarra la boleta, son como si fueran elecciones aisladas, o sea, diputados, jefes de gobierno, o sea... Tenemos un montón de cosas en la boleta. Exacto, entonces serían como individuales, pero toda una. Claro, igual podés cortar boletas. Podés cortar, sí, 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 sí. A lo que me refiero es que estén atentos a lo que es la fecha, es lo más importante, sea la del día. Que diga 22 de octubre. ¿Cómo? ¿En el sobre que diga 22 de octubre? No, 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 en la boleta. Que no sea la de las PASO. Ah, para que no te las metan a propósito. Claro, para estar atentos, para que no te las impugnen. Creeremos que no pasa esas cosas. Pero puede pasar. Pero bueno, estemos atentos. Bueno, estamos en vez de lectura, lo sé que mucho no se puede hablar del tema. No. Solamente sí puedo recordar el tema de que los comicios, 8 de la mañana abren, así que vayan a votar, ejercen su deber. Alrededor de las 22 más o menos ya deberían estar los comicios, o sea, de a poco ya se vayan cargando las páginas. Perdón, ¿está la señorita, nuestra conductora, en línea? No, no. Porque digo, ¿cómo Doom Radio me está mirando? ¿Y quién es Doom Radio? Si ustedes están acá. No. ¿Algo que ustedes hayan prendido los celulares? No, a ver, no. Ay, chicos, hoy es un día medio de bruja. La señorita se vive en la Campidogre, debe estar ahí. Un beso enorme, Silvia, te extrañamos mucho. No estamos bien hoy, no estamos bien. Bueno, continuamos. Continuamos. Si nos quieren ver por YouTube. Sí, definitivamente. Sí. Si nos quieren ver por YouTube. ¿Cómo hacen, Grace? Entran a Conexión Abierta, la página Conexión Abierta, o si no ponen Conexión Abierta dentro de YouTube. Y acá están, ya nos están mandando mensajitos dentro del chat de YouTube. Estamos en vivo, estamos muy, como siempre, yo estoy con un buzo y Mariana de la Álvarez está casi... En bola. Pero estamos acá en Radio Conexión Abierta, Doom Radio Conexión Abierta, estamos en vivo. Bien. Me fue muy gracioso que está todo llovido. Bueno, pero vamos a tener... En el corte tratamos de secar la mesa. Me gusta que tenemos invitados en vivo. Me encanta. ¿Cien, Val? Tenemos dos invitados en vivo. A ver, me encanta. Bueno, vamos a... Acompañadísimos. Que debe estar ya, debe estar por llegar. Martín Elika Garay, que es fundador, creador de una aplicación que nos ayuda a resolver los problemas de consorcio. ¡Oh! Ya que te ayuda es un montón. ¿Qué tema del consorcio? Es un montón. Ya que te ayuda es un montón. Esto nos ayuda con respecto a la organización, a la comunicación, a la gestión del consorcio. A ver, ¿cómo nos puede ayudar la tecnología a resolver estos que, generalmente, estas reuniones tan conflictivas, ¿no? Tan conflictivas, tal cual. Sí, ideal. Así que, bueno, vamos a ver cómo... Una aplicación que te ayude, ¿sabes qué? Sí, bueno, vamos a ver qué nos cuenta, Martín. Y también, como les prometimos, la semana pasada, Gaby Defina, que es amiga en la Casa Sommelier, presentó su nueva etiqueta, vamos a las minas del vino. Lanzamiento. Un lanzamiento y nos va a traer para degustar aquí su vinito. Y yo decía, qué lindo que esté Val, porque para hablar un poco de esto de emprender, ¿no? Lo que es una nueva marca, ¿no? Sí, un gran emprendimiento, porque hacer un vino lleva mucho tiempo, bueno, Grace nos puede decir mejor que lleva mucho tiempo de elaboración, de decisiones, ¿no? Sí, y sobre todo, lo que siempre mencionamos acá, salir de la zona de confort, porque ella viene también de otro ámbito y se ha profesionalizado, se ha realmente estudiado para hacer esto, y la verdad es que salir de su zona de confort es maravilloso. Sí, exactamente. Ah, sí, qué bueno. Sí, el tema es que ella saca la nueva etiqueta, que eso también está bueno para contar de la marca, ¿no? Que, bueno, Cabal seguramente va a contar después. El tema de, por ejemplo, yo con CTV, te lleva casi dos años que te llegue el, ¿no? Como la marca. Y bueno, estamos justamente en producción de un nuevo podcast que va a estar avalado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, y justo en el primer episodio de este podcast con Sergio Moatev, que es conocido como Derecho en Zapatillas. Ah, sí. Estuvimos con Lagustín, que es arroba Lagustín en Instagram, que ella justamente se dedica a los derechos de marca, más que nada de los creativos, los que tengan que ver con creatividad, y ella nos mencionaba que tardan un año y medio, un trámite. Claro, un trámite. Y podés tener, por ejemplo, un gestor que te ayude a hacer la marca, o lo podés hacer vos solo en el INPI, ¿no? Un abogado o un gestor para que proceda ante el INPI, digamos. Y bueno, lo que ella igual nos aclaraba, Agustina, es que a partir del primer día que vos ya iniciás el trámite, ya tenés como un justificativo por si pasa algo con tu marca en ese año y medio. No es que vos vas a poder proceder sobre otro que copie tu marca o algo después del año y medio que tengas el derecho, sino que es desde el primer día que vos iniciaste el trámite para registrar tu marca. Bien, espectacular. Bueno, entonces tenemos, vamos a hablar de vino, vamos a hablar de marcas, vamos a hablar de consorcios, espectacular. Tenemos un programa un poquito con de todo. De todo, sí. En la previa de las elecciones, mañana, que puede pasar de todo en nuestro país, que sea con mucho amor, mucho respeto y, bueno, respetar la democracia, que todos vayamos a votar. En las PASO, casi 6 millones de personas no votaron. Sí, sí, sí. Es impresionante. Sí, sí, sí. Es algo para rever, creo yo. Pero bueno, veremos... Veremos qué pasa mañana, ¿no? Y un posible balotage, ¿cuándo, Grace? El 19 de noviembre, sí. Un posible balotage. Sí, sobre todo eso, cuidar la democracia, entonces hay que ir a ejercer, son 40 años, hay que cuidarla y se cuida votando. Exactamente. Votando y respetando. Total. Bueno, nos vamos a una pausa y ya arrancamos porque tenemos mucha nota. Muchísimas más info. Mucho vivo. Ahí vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 donde vos puedas ir a pagar y la gente mayor o digamos gente de 60 para arriba, no entiende cómo usar la aplicación, cómo pagar la expensa por ahí, tiene que ir hasta el rapi pago, vuelve, no sabe por dónde mandar el comprobante, ¿cómo se maneja eso? Mira, cuando nosotros empezamos hace 10 años era un recontra problema ese, imaginate nosotros llegar diciendo no vas a recibir más la expensa en papel, sino que la vas... No, mi edificio se muere. Bueno, exactamente. Después, hoy por hoy esa barrera etaria tiende a subir porque cualquier persona que trabajó en los últimos 20 años en una empresa, un uso mínimo de una computadora tiene que tener. Y después está en la cintura de los sistemas para poder llegar a esa persona. Por ejemplo, nosotros mandamos todo absolutamente por mail. Entonces, si vos lo querés meterte en una aplicación, si vos lo querés meterte en una página web, lo vas a recibir por mail y haciendo un solo clic lo vas a poder ver. Después hay sistemas y sistemas, hay algunos que son más ágiles y están más pensados a la gente grande. Nosotros tenemos la parte web y si querés, como lo hicimos hace más de 10 años, tenemos esa cintura y le llegamos al, si querés, a la gente grande. Claro, porque hay gente que de verdad, por ejemplo, en nuestro caso hicimos un cambio de consorcio y el... Cambio de administración. Un cambio de administración y enviaban por, viste, la aplicación, no sé cómo se llama esta aplicación de consorcio. Hay varias. Hay varias, ¿no? Bueno, entonces llega la expensa y vos, yo, bueno, entro a la aplicación, tengo que hacer un usuario, bueno, te llega la expensa y vos decís, bueno, la pago a través de una cuenta bancaria, perfecto. Pero para la gente que está acostumbrada a que le llegue el papel, no sabe cómo entrar, dónde entrar, dónde pagar... Por eso, nosotros, aparte de tener la aplicación esta que vos decís, lo recibís por mail. Entonces, si esa persona tuvo... Y hoy es raro que una persona no tenga mail. Y después, bueno, por supuesto, siempre está el número, el porcentaje mínimo de personas que sí, que hay que demandárselas o que su día en la semana es ir a la administración a pedir la boleta y se queda 40 minutos a hablar con el administrador y le cuenta todos los problemas de conocimiento, pero bueno, eso tiende a desaparecer ese problema. Y a medida que pase el tiempo, digamos... Por supuesto, la tecnología está más... Sí, claro, claro, claro. Sí, o ese margen quizá que va quedando sigue siendo responsabilidad de la administración de recibir la oficina... Pero una cosa es tener un 30% de esa tipología o una cosa es tener un 2%, tres o cuatro personas que van a ir. Igual te sorprendería muchas veces la gente grande de cómo en realidad sea mucho más maña de lo que uno cree. Sí. Muchas veces dicen, no, 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 pero después en dos segundos lo agarran. No, por ahí una mini capacitación, ¿no? Por supuesto. Que llegaste... Bueno, miren, les vamos a enseñar cómo es, así, así, listo, ya está, ya lo aprendiste, Sí, sí, sí. Esto sigue funcionando vía web, pero también podemos bajarnos una explicación a nuestro... Claro, exactamente. ...a nuestro celular. Sí. ¿Cuál es el nombre de la... Simple Solutions? Ok. Es nuestra empresa. Y también tenemos que lo último que estamos lanzando es un bot de WhatsApp, donde justamente ya no tenés ni que estar metiendo ni en la aplicación ni en una página web, sino que vos le escribís al número de teléfono. Claro. Por supuesto que vos tenés que estar registrado en el sistema, porque imaginate que cualquiera pueda pedir información de cualquier lado. Seguro. Pero si te reconoce el número de teléfono y ahí te manda la empresa. Entonces ahí a esa persona... Eso es buenísimo. Porque la gente grande, todas tienen WhatsApp. Todas, absolutamente. O sea, podés hacer lo que quieras, le den WhatsApp. Claro. Eso es maravilloso. Y eso le pega... Y eso no le llega al WhatsApp a la administradora porque lo volvieramos locos. Claro. Sino que eso, justamente, se mete en el sistema y eso, el sistema, con la inteligencia que tiene el otro sistema, le dice, bueno, esta persona quiere la experiencia, otra persona quiere hacer una queja, quiere reservar un uso común, todo desde WhatsApp. Entonces, no solo como las tres herramientas. Mail. Sí, perdón. No, no, mail. O sea, mail y web, app y WhatsApp. Estos 300 clientes que hoy tenés son de distintas... No, 300 barros cerrados. 300 barros cerrados. Después tenemos arriba de 2.000 edificios, de distintas tipologías, clubes. Y de distintas administraciones. O sea, no es que... Totalmente. O sea, como que evidentemente funciona porque... Tenemos clientes que hace más de 10 años nos eligen, así que creemos que funciona. No, nada, sí, confiamos y le damos mucho servicio al administrador, entonces el administrador deja de hacer tareas rutinarias que no le dan valor agregado a su... Sí, eso es muy importante. Cuando hay tareas repetitivas que se puedan... Hay que automatizarlas. Y le damos marketing, o sea, y le permitimos al administrador que haga marketing de su gestión. Muchas veces el administrador hace un montón de cosas y la gente no se entera. Y de repente cuando hay una cosa que pasa o que está mal, es un escándalo. Y de repente el administrador le dice 452 veces bien y de repente le dice una vez más. Y bueno, es que también hay que comunicar de alguna manera las cosas que se hacen y no darlas por hecho. Bueno, recién estaba comentando que estamos creando un nuevo podcast de abogacía, ¿no? Y que siempre todos los episodios que estamos llevando adelante, todo terminamos en la comunicación. Todo, todo en comunicación. Es increíble porque diferentes rubros, ahora vos decís consorcios, administración, abogacía, todo. Es como que es muy clave el tema de la comunicación y hay gente, incluso los abogados, que dicen ¿Por qué tengo que saber de marketing o de comunicación? Sí, hoy es inevitable porque hay que comunicar todo lo que uno hace, cosas... Bueno, los productores, por ejemplo, que estamos muy detrás de escena, ¿no? Hay gente que te dice, y bueno, pero ¿por qué debería contratar a un productor, no? Y nosotros, ¿cómo explicamos nuestro trabajo? A través de las redes sociales, con el marketing, con la comunicación también. Por eso, en realidad nosotros nacimos de la comunicación. Después empezamos a meterle la liquidación, el control de acceso, la seguridad y demás. Pero para nosotros el foco es la relación entre el administrador y las personas que conviven. Y aparte, esto del cartelito en el ascensor, ¿no? Eso te lo tomás. Claro. No, bueno, mi edificio, yo vivo en Palermo, chicas. No estoy viviendo. En Palermo, Honduras y Bulnes. O sea, no estoy viviendo. Que cuando viene, por ejemplo, la desinfección, es mañana martes. Si yo no vi el papelito, no me entero. Claro. Entonces, como bueno, son sistemas que se... Si tuvieras solución, tendrías el bote. Claro. Exactamente. Pero son sistemas que se... Son como resistencias todavía que hay, ¿no? De esto de evolucionar. Eso es caro y anacrónico. Sí, claro. Porque muchas veces el cartel que vos pusiste es algo, es historia pasada. Hasta que el administrador le pudo avisar al encargado. El encargado fue, imprimió y lo pegó, el ascensor ya hasta hace ocho horas roto. Claro. Entonces, pasaron ocho horas donde la gente está enojada de que nadie la avisó y demás. Entonces, con nuestra herramienta como la alimentación, la comunicación es online. Eso es en el momento. No, me parece el bot de WhatsApp es como la clave. Sí. Porque te llega todo ahí y... Un recordatorio también está buenísimo. Es instantáneo aparte. O no pagaste tus expensas, ¿no? Me parece un recordatorio buenísimo. Es como... Lo único que me preocupa un poco eso que te decía del tema de... Ay, me está cayendo. De la gente mayor. Pero bueno, de a poco con WhatsApp yo creo que sean... Es que siempre un familiar tenés, digo, un hijo, un sobrino, un nieto. Y es verdad. O sea, el bote es capaz que no la compu, pero sí o sí el WhatsApp es... Sí. Lo sabes usar. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires creo que el bote también ha sido muy útil. O sea, es como... Bueno, si hicimos algo similar. Claro. Hablemos... No, en realidad... O sea, un bote es el nombre del bot de la ciudad de Buenos Aires. Claro, exacto. Es un bot de WhatsApp que están conectadas a una base de datos. Entonces, vos, siendo la titular del lote o de la unidad funcional uno de tal edificio ahí en Palermo, en Honduras, querés saber cuánto tenés para pagar despensas y vos tenés distintas opciones. La uno es cuánto debés de despensas. La dos es hacer una queja o una sugerencia. Entonces vos, por WhatsApp, pones uno. Y ahí eso va a la base de datos, consulta y te devuelve tu información. Mirá, vos debés 10.500 pesos. Claro, para la gente que nos está escuchando, por ejemplo, cuando te llevan a la ciudad de Buenos Aires para ir a vacunarte. Claro. Es exactamente lo mismo, pero... Exactamente. ...yendo a un consorcio o un club o cualquier tipo de organizaciones. Bueno. Nosotros trabajamos con él. Date cuenta que le decimos Boti, que en realidad es el nombre del robot que contesta en Boti. Claro. Es un robot que te llega por WhatsApp para que la gente lo entienda. En realidad es una respuesta automática por WhatsApp. El robot es el que va a consulta dentro de la base de datos. Entonces dice, ¿quién es esta persona? ¿Esta persona está de este edificio? Sí, bueno, ¿cuánto? Debe 10.000. Debe 10.000. Claro. Y eso antes lo hacía en forma manual el administrador, ¿no? Claro, sí. Pero imagínate un administrador que tenga, pones, 30, 40 consorcios. Por 30, son 1.200 unidades. Por 3 personas que le pueden llegar a consultar. No es imposible. Es ingobernable el WhatsApp de esa manera. Sí, sí. Y aparte también pasaba con los consorcios, justamente, que nunca funcionan bien las administraciones. No. Justamente por esto. Porque están re... Pero el administrador nunca está, nunca puede venir, nunca... Claro, porque tiene 1.300 personas que le están haciendo reclamos, ¿no? De cualquier tipo, aparte. Sí, sí, sí. Importante, no importante. Claro. Totalmente. Porque lo que pasa es que nos pasa a muchos de que creen que... Y la administración es la única administración. Y no se toma conciencia de que el administrador tiene no sé cuántas cantidades de edificios que administra, ¿viste? Y eso creo que muchos conflictos con las administraciones es por eso, ¿no? Por no agilizar todos estos temas, estos temas de comunicación. Optimizar, claro. De optimizar todas estas cosas. O sea, que ojalá cada vez... Yo no lo conozco, yo viví una sola vez en edificio y fue horrible por la experiencia con el consorcio. O sea, ya rajé un administrador... Sí, igual hoy hay de todo, como todos los rubros. Entonces no puedo... Es un rubro bastante bastardeado, en realidad. Exacto. Pero hay buenos administradores que trabajan bien. Después, bueno, conseguimos uno que... Pero nada que ver, o sea, pasaron muchos años y no había nada de esto. Claro. Estabas recién empezando con la web, ¿verdad? En el 2011, más o menos, claro. ¿Y cómo surgió? Porque surge por este motivo de que estabas viviendo y usendeas... La verdad que estoy perdiendo el tiempo, yendo y viniendo, buscando... Es así de... Fui... No, en realidad viví un verano en una casa, en un barro cerrado y quise ir a jugar al tenis y tuve que hacer cola a las 8 de la mañana. Wow. Y llegué y había cola y dije, esto ya está mal. No, claro. Y después tuve que hablar con la Intendencia y me tuve que ir hasta ahí. Llegué y era el horario de almuerzo y la Intendencia estaba cerrada. Entonces volví y dije, no, esto no es bueno. Y escribí unas líneas. Yo trabajaba en Relación de Dependencia en una empresa en su momento de alimentos. Escribí unas líneas y después me encontré con Tomás, que era amigo mío del colegio. Sí. Y él también quería salir de Relación de Dependencia y dijimos, bueno, nos anotamos en un concurso de... Creo que del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mira, qué bueno. Un pack de emprendedores y cosas, para ver si nos financiaban. Qué bueno. Fuimos solo los ganadores y bueno. Y así nació... Y presentaron un proyecto en la ciudad. Claro. Claro, tenés que pedir un proyecto. Sí, exactamente eso. Y eran, por ejemplo, 8.000 proyectos y ganaban 50 o una cosa así. Ajá. Y nosotros habíamos quedado 51. ¡Uh! Nooo! Y después había uno de los 50 que no tenía bien los papeles. Ok, claro. Y nosotros habíamos hecho bien las tareas, así que... Sí, claro. Así quedamos. Bueno, para los emprendedores qué importante eso de los concursos. Totalmente. Súper importante. Que con los emprendedores es muy importante esto para buscar financiación, que hay diferentes formas para buscar financiación para tus proyectos. Hay un montón de cosas. Claro. Nosotros en su momento nos escribíamos un montón. Bueno, ahora ya no, pero sí. Es importante y hay un montón. Hoy no sabría cuáles son los que están, pero seguramente lo mismo que antes y mejores también. Claro. Bueno, ahora hay muchas startups que buscan financiamiento. Quizás en otras startups que ya... Hay muchos dueños de startups que hoy en día invierten en startups. Sí, hay muchos privados. Exactamente. Más pequeñas. Entonces, bueno, siempre hay posibilidades. Y bueno, y cómo obviamente te cambia la vida, ¿no? De que vos trabajaste en relación de dependencia, lograste este proyecto, que es como un buen mensaje creo yo siempre decir que lo de emprender es solucionarle un problema a una persona. Sí. Y es dificilísimo. Claro, eso te iba a decir. Más en este país. Es dificilísimo. Y cómo fue tu experiencia y por qué te seguís viviendo. Hoy no sé si lo haría de vuelta. No, claro. No sé, sinceramente. O sea, sacando todo por ahora si es un emprendedor, pero... Claro. Porque la verdad que te tenés que bancar un montón de cosas. Pero bueno, después tiene sus beneficios de que nosotros no queríamos tener más jefes. Claro. Y por suerte hasta hoy no lo tenemos. Claro. Pero es difícil. Es un país que, bueno, muy cambiante. También siempre con mis socios comentamos de que creo que si lo hubiésemos hecho en otro país nos hubiese ido mucho mejor. Claro. Hubiese sido todo mucho más estable. Pero también no tendríamos la cintura que tenemos hoy. Claro. Tener que emigrar de un lado para el otro, pegar un volantazo. Nosotros no trabajamos casi con clubes. O sea, con clubes y que no tengan una vivienda. Y en la pandemia los clubes necesitaban estas herramientas para que el gobierno les permita volver a abrir sus puertas. Ajá. Entonces tuvimos como que, nada, en un mes medio rehicimos un montón de cosas de nuestra herramienta para poderles servicios y hoy tenemos 50 clubes. Claro. Eso quizás se lo planteas a una persona que se estructuró todo en otro país y dice, no, esto nosotros no lo podemos hacer. Claro. Y el argentino creo que es muy así el emprendedor argentino. Claro. Claro. Vamos para allá y, bueno, si hace falta podemos, tenemos la cintura para hacerlo. Claro, exacto. Y quizás esto también que en otro país por ahí, bueno, no, yo creé esta app o esta web para la administración de consorcios. Y si viene un club, y no, no, mi app no es para esto. Exactamente. Entonces, y acá ustedes lograron amoldar la necesidad de los clubes que encima tenían una gran necesidad en ese momento que era volver a abrir porque si no no existís más. Hubo algunas cosas que, no, mirá, esto no puedo cambiar, no importa. Dámelo así, el que me diga unidad funcional en vez de socio, no me importa porque estaban perdiendo socios a los pagotes todos los días porque no podían abrir y la gente ya, imagínate, gente que la pandemia económicamente la pasó muy mal. Claro. Entonces fue como todo un tema, pero como les decía, bueno, emprender en Argentina y cuando lo lográs en realidad también es espectacular porque es un lugar donde no es fácil hacer las cosas. Claro. Yo te quería consultar esto, otro tema, pues todo lo que es personal, ¿viste? Es que me dio el tema así. No, porque el tema, claro, yo soy inquilina, ¿no? Es terrible. Otra reunión de consorcio va al dueño. Deciden que se hace una expensa extraordinaria que la paga él, obviamente, ¿no? Pero yo, como inquilina, no sé ni lo que se habló en la reunión, ni qué se decidió. Y la que paga la expensa al final soy yo. Entonces digo, ¿cómo esta aplicación puede ayudar en esto a la comunicación entre administrador, inquilino y dueño? En realidad, en las asambleas van los propietarios. Claro. Ese es un tema. O sea, la aplicación no puede ayudar en nada. Es así como está legislado. Claro. Exactamente. Y lo que ahí podría cambiar es cuando el consorcio por asamblea define otra cosa para que el reglamento cambie. Claro. Pero las aplicaciones ahí no tienen mucha injerencia en eso. Claro, no. Pero digo, es un problema a resolver en todos los consorcios. Lo que pasa es que los inquilinos después se van y la propiedad queda, el propietario queda. Es difícil. Pero por eso te digo que por ahí yo, como inquilina, ni siquiera recibo una comunicación de lo que se habló en esa asamblea. Que al final, en este momento que estás viviendo vos en ese espacio, te afecta a vos lo que te ocurre en el edificio. Sí. Si hay un cambio de horario de la reserva de los salones, vos deberías entrenarte. Claro. Pero de cualquier cosa. O de qué se habló en la asamblea, mínimamente. Porque si no, es como uno queda afuera y después dice, ah, bueno, pero decidieron esto, pero vivo yo acá. Claro. Nadie me confirmó. Por ejemplo, me pasó cuando cambió el administrador, nadie me informó que había cambiado el administrador, no me llegaron las expensas, a día a día no llegaron las expensas. Entonces, todos problemas de comunicación, lo que volvemos a hacer siempre, ¿no? Claro. Sí, también es muy difícil cuando según un inquilino muchas veces no lo dan de baja. Entonces, la base de datos de los edificios queda sucia porque queda gente que no pertenece. Entonces, puede hasta enterarse de cosas que ya no deberían enterarse. Eso también depende mucho del administrador. Las herramientas, como la nuestra, te dan todo ese tipo de cosas. Puedes manejar las comunicaciones a los propietarios, a los inquilinos. O sea, la podés dividir como quieras. Pero después está el administrador que se tome el trabajo de hacerlo, por supuesto. Sí, porque, por ejemplo, que te llegue un WhatsApp como inquilina, distinto al del dueño, por ejemplo, del propietario, pero que te llegue una comunicación. Es que hay comunicaciones que son para todos. Hay comunicaciones que hasta los propietarios no deberían enterarse. Si van a cambiar algo del día a día del edificio, es para el inquilino. Es para justamente el día a día. Y hay comunicaciones que son para todos. Eso se puede segmentar. El tema es hacerlo. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Se puede amoldar, digamos, a todas esas necesidades. Totalmente. Pero bueno, la administración ahí como que es parte de eso. También para nosotros comunicar demasiado también está mal. Sí, claro. Porque si te enteras todo el día de cosas. No, obviamente que no. Entonces justamente con nuestra herramienta vos podés segmentar. O sea, vamos a suponer que estás hablando de un edificio grande, donde tenés dos torres. El edificio A y el edificio B. Y se rompe el ascensor del edificio A. A lo del B no les interesa. Claro. Porque no lo van a usar porque no deberían usarlo porque es otro palier. Exacto. Entonces vos avisarle todo el día cosas del otro edificio. Cuando te enteras, por ahí muchas veces se te mezcla la información. Y si uno me enteré, sí, en realidad sí. Pero me avisaron tantas veces de cosas que no me competen a mí que pierden foco. Claro. Eso tiene que ver también. Si vos haces una comunicación en exceso, es como que la gente ya no quiere saber más nada. Totalmente. Y ya no lo lee ni el mail, ni el whatsapp. Borran. Claro. Ni lo que sea. Es como cuando se hacen campañas de email marketing. Y muchos te avisan como diciendo, bueno, no te voy a invadir de mails, ¿no? Porque si no, no terminas sin leerlo nadie. Totalmente. Pero bueno, así que, bueno, entonces cualquier, o sea, por ejemplo, cualquier inquilino o dueño de un departamento, de un barrio cerrado, cualquier urbanización, puede pedirle a su administrador poder incorporar esta herramienta. Nosotros hagamos un plazo de prueba para que justamente lo prueben. No hay costo de instalación, se paga un abono mensual, que bueno, se cotiza dependiendo cantidad de módulos, dependiendo de las necesidades. Pero la verdad que es bastante económico nuestra herramienta, porque justamente buscamos darle servicios a todos. De edificios de 8, 9 funcionales a megaclubes de 9.000, 10.000 socios. Impresionante. Claro, por ejemplo, también se resuelve, por ejemplo, uno tiene un Zoom, ponele, y quiere usar el Zoom yo a las 8 de la noche y el domingo siguiente quiero usarlo. Claro. Digo, claro. Todo empezó por eso. Todo empezó por eso. Los problemas con los espacios comunes, he dicho, ¿no? Los espacios comunes son un gran problema en los lugares donde van las dos personas el mismo día con la bolsa de carbón bajo el brazo. Claro, no están ahí como crisis. Y van, y no, pero yo hablé con el encargado, no, pero yo me anoté en la pizarra, pero la pizarra estaba tachada, ¿quién me tachó? Bueno. Bueno. Crisis. Esto es, aparte de si vos sos amigo del encargado, por ahí tenés preferencia y tenés cargador. La chavilla, la chavilla, la chavilla del encargado. Esas cosas así. Hay tal cual. No, no, tampoco para cargarle al encargado, que no tiene que en realidad, no es una tarea que él tenga que hacer. Exactamente. Exactamente. Entonces con esta herramienta vos en cualquier momento, en cualquier horario, podés querer reservar, si estás dentro del reglamento, porque por ahí no te permiten reservar con más de 48 horas de anticipación. Te pongo un ejemplo, a mí me gustan los ejemplos porque son muy claros. Un cliente nos dice, una torre muy importante, Puerto Madero, bueno, arranquemos, bueno, qué reglas le ponemos al Zoom. Y me dice, nada, déjalo libre. Me llama el otro día, me dice, ¿puedes creer que un tipo me reservó? Navidad, Nochebuena 2023, 2024, 2025. No, claro, señor. Me dice, lo tengo que tratar, ¿no? Le digo, bueno, vamos a la cosa, le suspendemos y ponemos reglas que vos con más de 40 de anticipación no podés reservar y no podés tener más de una nochebuena 2025. Claro, sí, totalmente. Entendés la locura también de esa persona, ¿no? Claro, sí. Entonces, se terminan los problemas. Es como que la asamblea ha decidido que el reglamento, vos no podés reservar más de una vez por semana y demás, así lo podés reservar. Igual y cosa, lo ves en la asamblea o le consultás al ministro. Está muy bueno, claro, claro. Y bueno, Martín, te agradecemos mucho que hayas venido. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, recordanos cómo hacemos si queremos, si estoy escuchando y quiero tener este sistema. ¿Com crom性? Comercial.com, arroba simple-solutions, punto-com.ar, звwolutions, en Amazon. ¿En Instagram? No. No se está hablando de aplicaciones y no se acuerda el Instagram. No lo acuerda el Instagram de la empresa. Simple solutions de verdad. ¿Cómo se calcula el Youtube web? Si, simple-solutions Argentina creo que es algo que llamaré. Pero, claro. ¿La web entonces es? Igual por el estilo No importa Igual con la web Ponen en Google Simple Solution Sí, acá está Lo encontré Lo encontré SimpleSolution.arg Muy bien Exacto Me lo voy a acordar Después de papelón Me lo pienso recordar siempre Claro Esto nunca pasó Esto nunca pasó No podemos cortar, ¿no? Esto es vivo Esto es vivo SimpleSolution.arg Si querés tener este sistema En tu edificio Exacto Y llevarlo al consorcio Muchísimas gracias Gracias, Martín Nos vamos a una pausa Exacto Y ya volvemos Y ya volvemos Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Yo estaba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México A esa mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevoño que te di mi todo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dice me vieron Gritando tu nombre borracho En un vernos en donde bebé Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebé según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ya van más de tres botellas Que de buen tu nombre Le acaben los cigarrillos Ahí estamos al aire de vuelta Bueno, le quiero mandar un beso Muy grande a Hilaria Que hoy está cumpliendo años Que nos está escuchando desde Rosario Feliz cumple Sí, feliz cumple Que las cumplas muy felices Tantos años juntas Hilaria es hincha de Newell's? No, creo que no No lo sé Bueno, le pregunte Ya nos dirá Que nos digan hincha de qué club es Hilaria Bueno, recordemos que mañana Son las elecciones nacionales No tenés que recordar Sí, lo recuerdo Porque está bueno Que todos vayamos a votar La apertura de los comienzos A las 8 ¿Todos saben cómo ir a dónde Tienen que ir a votar? Y si no, se busca En el padrón El padrón electoral Sí, uno pone ahí En sexo DNI Click Y listo Y listo Y ahí aparece todos los datos Sí, señorita En el padrón electoral Estamos hablando Padrón.gov.ar ¿Puede ser? Ahí uno estaba verificando .gov.ar Gov con B larga No, con B larga Ah, bueno Está bien Y recordamos Recordamos que acá En la ciudad Se vota Dos boletas distintas Jefe de gobierno Sí, jefe de gobierno Por un lado Y presidente por otro Dos boletas Papel Exactamente Sí, no hay No hay voto electrónico Claro, como hubo En su momento Estos no son papel Boleta en papel Exactamente Y bueno ¿Ya tienen definido el voto? ¿Ustedes? Sí Hay mucha gente indecisa No quieren contestar Las encuestas Por eso los encuestadores En los últimos años La han narrado Bastante Claro Y también veo que los chicos más jóvenes Tampoco muchos tienen muchas ganas De ir a votar Así que estamos fallando Gente, les quiero decir Si no logramos Que las nuevas generaciones Quieren ir a votar Por continuar con nuestros 40 años De democracia Sí, la verdad es que sí Igual en las elecciones Hubo un 60% del padrón Que fue a votar, ¿verdad? Sí, más o menos Sí, hubo mucha gente Que no fue Lo que pasa es que las PASO No son obligatorias No, no Todas las elecciones en Argentina Son obligatorias Lo que sucede es que la multa Es casi risoria Son 50 pesos Porque nunca se actualizó Entonces eso es También hace que Que si no tenés la presión No, no suceda nada Pero Me preguntan acá Si complica algo más Y no ir a votar No, te complica solamente Hay algunos trámites ¿Fue a votar a las PASO Señor operador? El operador no fue a votar No, hay algunos trámites Si uno no concurrió Tiene que ir a hacer ciertos trámites Porque puede en algún futuro Eventual tener algún problema Si uno quiere hacer ciertos trámites Claro Se salta eso Documentación Pasaporte Supuestamente Influye en ese tipo de trámites Sí, bueno Pero Tenemos que ir todos A votar Todos Todos Porque es nuestro derecho A ver si Estamos esperando a Gaby de Fina Que es nuestra sommelier Que está por llegar Debería estar llegando allá Porque sacó su nueva línea Vamos las minas del vino La pueden seguir en Arroba Vamos las minas del vino Exactamente Exactamente Y bueno Nos estaría presentando Su nueva línea Yo decía esto de la marca ¿No? Que importante poder tener Tu propia marca Y vos decías Val que esto tenés que ir al INPI ¿Verdad? Registrarla Y si querés Sí, todo tipo de marca También marca personal O marca comercial O de fantasía Como se dice Hay que registrarla En el INPI La verdad es que uno Puede hacerlo Sola Pero si bueno Si te animás Podés hacerlo Eso te da un trámite Claro Pero si no Generalmente se utilizan Gestores o abogados Para hacer estos registros De marca Donde tienen ciertos detalles Que uno quizás Manejándose solo La puede llegar a A errar O a complicar ¿No? Porque bueno Nada Vos ahí presentás Un logo También Con un diseño Específico Donde bueno Hasta incluso Te piden el color Exacto Que usaste En tus logos O podés O podés Registrarlo En blanco y negro Bueno Hay como ciertas cosas Que uno No sabe Y que está bueno Este Poder hacerlo Si Yo lo tuve que hacer Con CTB Por ejemplo A mí me pasó Con CTB Que es la marca Que ya está Ya lleva adelante Ya debe estar por salir Primero vos presentás A ver si hay alguna Acusación O alguna persona Que se Que hayan Se haya anticipado O que se rehúse A que la marca Se utilice Yo hace muchos años La fui a registrar Como conducción de TV Y no me dejaron Registrarla Como conducción de TV Porque era como un genérico Claro Por eso Hay ciertos Claro Mirá Entonces Después se registró CTB Con un logo Con una marca Con un color Así como dice Val Es re importante saberlo Salen 9000 pesos Y era registrar El trámite en el INPI No es algo Claro Eso bueno Eso debe ser Si te manejas vos Digamos Si si Esto si lo haces vos solo ¿No? O sea Que lo podés hacer Tener un turno Después los posturnos Por un gestor Con un gestor Cada uno Tiene sus valores ¿Y cuánto tiempo? ¿Y cuánto? Son 10 años La marca te la dan Por 10 años Por 10 años Si no me arroba Si 10 o 15 Eso también Claro Hay que tener en cuenta Que no es para siempre No es de por vida Bueno La que había estado Mencionando antes Si le quieren buscar Es August La abogada Es Arroba La Agustín O sea L A Ella es abogada Ella es abogada Especialista en Derecho Creativo Y también hace un mes Más o menos Sacó una aplicación Que se llama Acuerdo Sencillo Que también sirve mucho Este Para cualquier creación Que quieras Si querés hacer Como un acuerdo Privado Digamos Como para protegerlo Puedes utilizar Esta aplicación Que crearon ellos Hace muy poquito Y también la podés buscar En Instagram Como Arroba Acuerdo Sencillo Que dice La manera más fácil De crear Firmar Y gestionar Contratos Y documentos legales En toda Latinoamérica Mira Interesante La verdad que te ahorra Un montón de tiempo Acá me dice Edith Que hasta lo estás Escuchando De Spotson Que no es Acusión Sino oposición Si alguien puede oponerse A tu marca Porque si alguien La está utilizando Lo que está bueno Es decir esto de la marca Porque es importante Porque yo utilizo CTV Si Y no la registro El día de mañana Viene alguien Que la registro Y yo la tengo que dejar De utilizar Imagínense lo grave Que es Que vos ya armaste Tu Instagram Tenés toda tu empresa Armado con Tu emprendimiento Con ese nombre Con ese logo Con Que la gente te identifique Y de repente Viene alguien Y dice Ah la puedes usar más Exacto Y que pasa No es que no No pasa Incluso Han llegado Denuncias Internacionales Por ciertos usos De ciertas marcas Registradas Por ejemplo Porque a veces Usamos marcas Para crear nuestro negocio Restaurar No sé lo que sea Pero capaz Está registrada En otro lado En otro país Que se yo Y también Eso nos puede traer problemas Vos mencionaste La otra vuelta Vos dijiste Espumante Y no champagne Porque también Hay denominaciones De origen Que uno Uno antes Se decía champagne Y no Ahora Hoy por hoy Es espumante Bien Hablando de espumante Llegó nuestra sommelier Amiga Que pase Que ingrese Que ingrese Así como llegó Gaby de Fina Que nos va a mostrar Que acaba de Ahí está Hola Gaby Estamos al aire Llega Vení Sentate Porque estamos al aire Así con aplausos y todo Llegué Chicos Que lindos Vení Llegaste Bueno No pasan estas cosas Bueno Mientras ella se va acomodando Yo les cuento Que Gaby de Fina Es sommelier Es amiga de la casa Y ella Acaba de presentar Acaba de salir Su marca Ahí está Vamos Las minas del vino Mostrémoslo para allá Y fresquito Se los trajo Y fresquito Trajo para que nosotras Degustemos aquí De verlo Un poquito sobre Esta edición Hiper limitada Dice Wow 100% glam Auténticamente Argento Bueno Gaby Contanos un poquito Bueno les voy a contar Porque este proyecto Habla de un poco de mí Aparte que está tu imagen Si te podés venir un poquitito Más por allá Ahí está Así no Porque el público Así lo requiere Bueno les voy a contar Y después lo vamos a descorchar Dale Bueno les voy a contar De qué se trata A ver Empecé Estudiando para Somme Para Sommelier Después de haber Transitado muchas Este Como wine lover Le decimos En el mundo Como una Fan del vino Y que me parecía Que era poco Lo que Lo que aprendía Entonces dije Bueno Está genial Ir metiéndote Cada vez más adentro Y Bueno Pues soy curiosa Y ahora estoy Haciendo también Un poco de enología Y me gusta escuchar A los enólogos Acabo de volver de Salta Qué lindo Salta Sí Fue un viaje Súper lindo Yo Mendoza Por suerte He ido varias veces Y Salta No la había visto De esta forma Y Me gusta ver Las mismas cepas Que puedan ser Del norte Claro Que no está solamente En Mendoza El vino Y ayer Justamente Trabajé a la noche Con vinos de Patagonia También Pero en este Proyecto Muy pequeño Este Lo que se trata Es de Un cavernes franc Con uvas Obviamente Por obvias razones No son propias No tengo bolitas No tengo viña Todavía no Todavía no Pero bueno Que traté De representar Un poco El esfuerzo Y este sueño Que Que bueno Que se hiciera realidad De verdad Que son solamente 50 botellas Pasaron 6 meses En barrica Y es 100% Cavernes franc Que es una cepa Que a mí Me gusta mucho Porque digo No solamente De Malbec Se vive Otra de las cepas Que me gusta Es el cirá Que generalmente No sean cepas Que dicen Que son para mujeres Desmitificando Desmitifiquemos Claro Porque nos dicen Siempre Vino de mujer Vino de minita Como dicen Por eso yo digo Minas Es una palabra Que nos da fuerza Digo Los blancos Y los rosados También le gustan A los hombres Y se toman Durante todo el año Tampoco es que sean Pileteros Entonces A mí me gusta Barrer con eso Claro Es el vino Piletero Viste Entonces digo Bueno ¿Qué es el vino Piletero? A los que no saben De Claro Generalmente Se le dice Al vino Que es más dulzón Más fresco Que lo tomás O sea Sin necesidad de comer Claro O sea Que no es un vino Gastronómico Como lo llamamos Este vino Que es Cabernet Franc Como tiene un paso Por barrica Necesita un poco De comida Porque te lo pide La cepa Y te lo pide También la madera Igual Chicas Este es un vino Que si una amiga Te dice No maché en Tinder Necesito hablar Ay me encantó No maché en Tinder Me encantó Venite a casa No hacemos mate A cierta hora de la noche No querida Que mate Descorchamos Cortamos unos quesitos Y podemos Podemos hacer Nuestro servicio Terapéutico De amigas De amigas Perfectamente Aparte parar al mediodía Ideal ¿Querés descorcharlo? Sí Lo voy a descorchar Está bueno contar esto Cómo empezó Este proyecto tuyo Hace cuánto tiempo O sea que cualquiera Digamos Comprando obviamente Las uvas y todo Y armar el proyecto Puede tener su propio vino Sí ¿Cómo es todo Este trayecto? En realidad Yo fui viajando Varias veces A Mendoza En diferentes épocas Del año Claro Me parecía Que bueno Que estaba lindo Poder seleccionar Las uvas Te podés involucrar Estando desde Buenos Aires Yo trabajo De otra cosa Mi realidad Es que yo soy docente Y por eso tengo Un Digamos Es mi lado B Chicas Bueno El lado B Que podés llegar A ser el lado A Que podés ser Perfectamente Pero bueno Lo que siempre pasa Es que Que uno tiene Una pasión Y que cuando algo Te apasiona No tenés que Darte por encima No Claro que no Tienes que conseguirla Hasta que Uno pueda Este Concretarlo En este caso Es muy chiquito Yo pensaba Hacerlo para mi cumpleaños Y que mis amigos pudieran Pero no llegamos Porque bueno Los tiempos Muchas veces no se dan Pero Este Si Pasó Es de Luján de Cuyo Que es una zona Muy linda de Mendoza Es un valle Y Si tiene Yo quise que Tuviera distintas Etapas de Gaby La etiqueta Y le hablé con Yo Estudié Arquitectura Entonces Algo de Dicenio ¿Dónde? Si Soy un poco Multifacética Entonces Yo lo que digo Siempre Claro Digo Me encantó Si la cámara Nos toma Vieron la copa Que tiene Hermosísima Hermosísima Yo la había visto ya Si es una miota Gaby La marca se llama Vamos las minas del vino Gaby O vamos las minas del vino Vamos las minas del vino Y les cuento que Desde el martes pasado Es marca registrada Hablando Hablando de eso Pero solo vamos las minas del vino No Gaby Yo digo porque Creen que viene Una Una horda de mujeres Así Claro Enseguecidas Corriendo atrás de algo Cuando viene Porque generalmente Somos una comunidad Digo yo Vamos las minas No se trata solamente de mujeres De hecho Hay Hay más hombres Si uno se pone a ver Entre los seguidores Hay más hombres que mujeres Mira Y bueno Y me gusta que en las catas Pase eso O sea Que haya un poco de todo ¿Entendés? Que haya Gente que le gusta el vino Gente que recién comienza En este mundo Entonces Digamos Armo un poco de catas Descontracturadas Hay gente que No le gusta Estar escuchando mucho tiempo La explicación Y todo Estoy haciendo leo Porque ¿saben qué? Como lo estoy haciendo sentada Tranquila Bueno Nos quedan dos minutos Así que si quieren Seguir a Gaby En las redes Arroba Vamos las minas del vino Todos juntos Todos juntos En Instagram Y bueno Vamos a hacer un brindis final De cierre De programa Acá traje las copitas La próxima Te venís con más tiempo Gaby Y hacemos una degustación No Aparte no sabía Si por acá Podía estacionar No podía estacionar Bueno Tranquila Porque llegaste Lo importante Es que llegaste Bueno Nosotros vamos a irnos despidiendo Vamos a probar ahora Un poquito el vino Bueno Para mañana Vayan a votar No dejen de ir a votar Vayan a votar Aunque llueva Aunque no estés muy seguro Anda a votar Porque en nuestro país No toda la vida Pudimos votar Hay que cuidar Nuestra democracia Nuestro derecho Es un derecho Y es una obligación También ir a votar Total Así que No dejes No dejes de ir a votar Mañana A partir de las 8 de la mañana A apertura de comicios En todo el país Porque definimos A nuestro presidente Ni más ni menos Por 4 años Que aromático Que aromático Muchas flores Tiene la fruta Muy intensa Muy aromático Hacemos El brindis Hacemos un brindis Si querés mostrarlo Ahí a cámara Mostramos Hay vinito Gaby ahí a cámara Hacemos el brindis Final por nuestro país Si Sobre todo Por la democracia Por Argentina Chicos Bien patriota Exactamente Exactamente Ahí está El brindis final Y nos fuimos Chau Hasta el sábado No te viene Gracias Chau 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 Mujer